Se fue, se fue Aquí el amor se acaba, ya yo no voy a sufrir, ya yo no voy a llorar Si usted se fue y se marchó, aquí el amor se acaba Se va, se va, se va el amor, cuando el amor se acaba Se va el amor, ya nuestro amor se acabó Quizás fueron las noches sin calor, sin pasión O aquella luz que alumbraba, que ayer se apagó Cuando el amor se va, es mejor que se vaya Para que la batalla, si el amor se acabó Cuando el amor se va, es mejor que se vaya Para que la batalla, si el amor se acabó Ya yo no voy a sufrir, ya yo no voy a llorar Si usted se fue y se marchó, aquí el amor se acaba Ya yo no voy a sufrir, ya yo no voy a llorar Si usted se fue y se marchó, aquí el amor se acaba Se va, se va, se va el amor, cuando el amor se acaba Se va el amor, ya nuestro amor se acabó Uno no tiene la culpa si el corazón se cansa De llorar y llorar, de sufrir y sufrir Porque el tiempo que te amé, yo te amé sin medida Tú me dabas caricias, tú me dabas caricias Y yo correspondía Cuando el amor se va, es mejor que se vaya Para que la batalla, si el amor se acabó Cuando el amor se va, es mejor que se vaya Para que la batalla, si el amor se acabó Ya yo no voy a sufrir, ya yo no voy a llorar Si usted se fue y se marchó, aquí el amor se acaba Ya yo no voy a sufrir, ya yo no voy a llorar Si usted se fue y se marchó, aquí el amor se acaba Se va, se va, se va el amor, cuando el amor se acaba Se va el amor, ya nuestro amor se acabó Se va, se va, se va el amor, cuando el amor se acaba Se va el amor, ya nuestro amor se acabó Este tema es basado en hechos de la vida real Actualmente los protagonistas de esta historia Viven en Puerto Rico, tuvieron cuatro hijos en común Y son grandes amigos Uno de ellos, este es el vida Joel el Grande, The Big Show, J. Music A Neut, el señor de guitarra Eliel, el que habla con las manos El mejor productor del género B.I. Music, la compañía donde nacen las estrellas Alex Gálvula, los pros B.I. Music, la compañía donde nacen las estrellas 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 B.I. Music, la compañía donde nacen las estrellas